Empecemos, por favor. Sabemos bien que es un nuevo reto, un nuevo inicio, estamos preparados, el técnico universitario viene a hacer lo suyo, todos iniciamos con cero puntos, todos tenemos el objetivo de ganar la segunda etapa, entonces para nosotros será primordial ganar estos tres puntos en casa. Marlon, con respecto a la nueva llegada del zaguero, ¿preocupen algo que sea en la posibilidad que no puedan tener minutos? Acá obviamente la pelea va a ser bastante sana. Sí, como tú lo has dicho, la competencia es sana, él viene a sumar, nosotros los que estamos acá tenemos la confianza del profe más que todo y con la línea 3 creo que vamos a tener más oportunidades en los centrales. Marlon ha dirigido ya siete partidos el técnico Soso, ha cambiado de línea de 4 a línea de 3, nuevamente línea de 4, ¿cuánto ha podido ya ir plasmando esa idea de lo que requiere Soso con este melee? De a poco nosotros nos estamos acoplando, ¿no? Si bien es cierto, ha variado un poco el esquema, pero nosotros estamos aptos para cualquier tipo de alineación que el profe requiera. ¿Para no se generó la presión extra en saber que no hay margen de error en esta segunda etapa para ganarla? Sí, tienes toda la razón, nosotros tenemos que comenzar este sábado con pie derecho, ganando los tres puntos y pelear, pelear la etapa para obtener la final que todos queremos. ¿Se le facilita un poco la situación de que viene el técnico universitario entonces nosotros tenemos que estar prestos para poder sacar esos tres puntos? En el trabajo táctico, Marlon, es incendible, ¿no? Que se llevan muy bien los muchachos en el club de Coremelec, pero ya con la llegada de Vega, ¿lo vimos trabajar en el grupo? Es un muchacho que, la verdad, es abierto, ¿no? Tiene pocos días con nosotros, pero en el campo a nosotros lo defensa, lo que nos dice el profe es que mantengamos el cero, entonces eso no cambia mucho. Marlon, ¿cómo trabaja con ese sistema, le están hablando mucho de la línea de tres, con el medio campo, con los volantes centrales? ¿Cuáles son los movimientos que podemos conocer en cuanto a ese trabajo? La comunicación entre ambas líneas es lo más primordial, ¿no? Nosotros en el bloque defensivo mantener el cero y comunicarnos más que todos con la línea de volante. Marlon, pero dentro de esa comunicación, ¿un juego más directo, más vertical, que tratar de fortalecer como lo hacía Medec antes por los costados? Tenemos de todo ahora, tenemos variante más que todo. Podemos jugar directo, salir tocando, entonces el profe nos da muchas herramientas para nosotros en los partidos, con lo que nos da el rival, poder salir adelante.